¿Quién viene a dar por saco? Eh, somos los de ¿Quién vive ahí? Venimos a ver tu casa. Ah, da buten, pues nada. Venga, trae pa' acá la cámara. No, 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 no. Tenemos que entrar nosotros a grabar. Imposible, ¿no me podéis ver la jeta? ¿Qué pasa, que estás sin maquillaje? No, no, es que mi cara solo puede salir en Telecinco. O me dais la cámara y lo grabo yo, o me dais un millón de euros como en mi cadena. Toma la cámara. Bueno, pues primero voy a enseñar mi spa. A mí me gusta tenerlo así. Pero, a ver, Belén, que esto es la taza del papel. Pues eso es pa' cagar, es pa' mear, es pa' todo. Aquí tengo mis generos. ¡Fran, papel! Belén, 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 que creo que nuestros espectadores quieren ver otras partes de la casa. Y aquí tengo mis obras de arte. Por ejemplo, esta es la antigua tocha. Lo que pasa es que tengo que comprar un cristal porque es que, vamos, se está llenando de polvo. Este es el pollo que no se comió la Andreita. Me valió 60 céntimos en el día y con él he ganado 3 millones de euros. ¡Cágate, periquito! Estas son mis bufas en el interview porque me gusta tenerlas en el salón para que cuando jueguen los niños, pues que se lo pasen teta. ¿Pero juegan aquí? Claro, claro. O sea, hasta les he comprado una diana para que jueguen. Mira, ¿ves? Pues ahora ya os he enseñado mi casa. Si queréis podéis quedaros a zampar porque, mira, hoy tengo menú gourmet. Oye, plato combinado de San Jacobos, almóndigas y sopa de ketchup. Uy, 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 casi mejor que una de gracias, ¿eh? Buenas, hasta luego. Oye, y no olvidéis decir que yo por mi casa mato. Pues nada, con toda la bobada me he sacado una cámara nuevecita.